Y hay una muy buena vista también de la recoba, de este hotel spa que está acá en el medio de la nada. Como les digo, está en el medio de la nada de una forma de decir, porque está entre montaña, está entre naturaleza y la ciudad está a minutos nomás de acá, pero me llama la atención de que no tiene casas y edificios ni nada todo alrededor. Y acá empezamos a recorrer lo que son las réplicas de la pirámide de Plaza de Mayo. Miren lo que es. Ahora vamos a empezar a ver más cerca. Y del Cabildo en aquel lugar. No, qué locura esto. Gente, bienvenidos a La Punta, un lugar que está muy cerquita del Potrero de los Funes, con este cartel gigante de todos colores y con esta vista increíble hacia allá, de toda la montaña. Es muy interesante La Punta y tiene cosas muy, pero muy curiosas que ahora voy a ir a mostrárselas porque me llama mucho la atención. Vamos a ir a conocer todas las réplicas de estructuras que formaron parte quizá de la revolución de la Argentina, pero fueron reconstruidas acá para poder visitarlas. Así que vamos por allá y se las muestro. Miren la sede, por ejemplo, del Partido Justicialista, mientras recorremos La Punta. Re cheto, ¿eh? En el medio ahí de la soledad, pero muy nuevito. Y hacia aquel lado nosotros continuamos y nos encontramos con la réplica de la Casa de Tucumán, del Cabildo y demás que tiene acá la ciudad de La Punta. Es muy interesante y muy loco lo que hicieron ahí. Bueno, acá vamos a llegar a estos lugares que a mí me parecen fantásticos, asombrosos. Yo no puedo creer que se hayan hecho estas construcciones, pero bueno, como motivo de turismo, imagino, debe servir muchísimo a mucha gente como nosotros. Llegamos de acá para conocer. Primero hay algo que me llama la atención. Hay como una especie de centro de convenciones, creo que es. San Luis Turismo, dice. Miren la inmensidad que tiene. Es una locura, una construcción gigante. Está cerrada ahora en este momento, pero es una locura la estructura que tiene. Me llama mucho la atención. Y si quieren algo más loco todavía, miren allá al frente lo que es eso. Eso aparentemente es un hotel spa gigante con una estructura como muy... Me hace acordar el Taj Mahal en India. Capaz puede sonar una locura, pero tiene una estructura así muy loca. Y ahí al final esa terrecita que se ve es el Cabildo que se está asomando. Entonces nosotros vamos a ir ahora hacia allá atrás de este hotel gigante y nos vamos a encontrar con el Cabildo, con la pirámide de Mayo, creo que está construida también por ahí, que son réplicas que se construyeron acá en San Luis. Imagino para que la gente que no puede viajar a Buenos Aires, supongamos, y no puede conocerlo personalmente a los originales, tienen la réplica acá en San Luis para venir a conocerla, específicamente en la punta. Así que vamos a ver y se lo voy a mostrar. Me parece muy curioso, muy, muy curioso. Miren la majestuosidad de este hotel spa, se llama La Recoba, y está acá en la punta. Pero es magnífico, la construcción me parece asombrosa y única. Y está acá prácticamente en medio de la nada, donde estuvimos recién allá al final, el centro de convenciones. Pero nosotros vamos a seguir viaje y vamos a continuar hacia allá, a ver las réplicas de las que venimos hablando. No, gente, esto es fantástico. Miren la inmensidad de la montaña allá al final. ¡Ah, qué hermosa vista! Y hay una muy buena vista también de La Recoba, de este hotel spa, que está acá en el medio de la nada. Como les digo, está en el medio de la nada, de una forma de decir, porque está entre montaña, está entre naturaleza, y la ciudad está a minutos nomás acá, pero me llama la atención de que no tiene casas y edificios ni nada a todo alrededor. Y acá empezamos a recorrer lo que son las réplicas de la pirámide de Plaza de Mayo. Miren lo que es eso. Ahora vamos a empezar a ver más cerca. Y del Cabildo, en aquel lugar. ¡No! ¡Qué locura esto! ¡Qué impresionante! Y para aquel lado, mucho más allá, unos 300, 400 metros más, aparentemente está la Casa de Tucumán. O sea que hay mucho para recorrer. Gente, esto es historia pura. ¡Viva la patria! ¡Viva la Revolución de Mayo! ¡Viva todo! Porque acá, en San Luis, tienen todo para recordar y revivir esos momentos. A ver, quiero contarles un poquito, algunas cositas, mientras recorremos este lugar fantástico, que me parece increíble. La localidad acá de La Punta es el pueblo más joven de la República Argentina, o al menos uno de los más jóvenes. Fue fundada en el año 2003. O sea, es sumamente joven. Y en ese momento tenía unos 6.000 habitantes aproximadamente, y hoy quizás supera los 30.000 habitantes. Y en el año 2010, con motivo del bicentenario, se construye el cabildo, esta réplica del cabildo, del cabildo original. Que tenía las ventanitas, las puertitas, bueno, las dimensiones que tenía ese cabildo original, hecho acá. Me parece fantástico. Lo utilizan con motivos culturales, turísticos, etcétera, etcétera. Está impecable. Está muy bien preparado. Está muy bien armado. La verdad que luce excelente. Y da gusto, da gusto verlo, porque se siente uno que está caminando al lado del mismo que se ve en Buenos Aires. Y que el de Buenos Aires está cortado. Está más chico. En cambio, está grande. Está con el tamaño original. Y bueno, y obviamente de atrás, la pirámide de Plaza de Mayo, que construyeron también la réplica. Vamos a entrar ahora al cabildo, porque se puede entrar. Hay historia pura de Argentina ahí adentro. Se lo puede recorrer y también se puede ver todo lo que te cuentan ahí adentro. Así que vamos a entrar, así se lo muestro. También en la inmensidad de esta galería. ¡Qué locura! Vamos a ingresar por acá y vamos a ver con qué nos encontramos. Estoy en la parte de adentro del cabildo. Estoy en la parte de arriba ahora. Bueno, pero en toda la actualidad del cabildo se pueden ver réplicas de lo que eran en aquel momento. El velero, el chas que era el que llevaba el correo, los esclavos que se utilizaban en aquel momento. Los granaderos de aquella época, los patricios. La verdad que es fantástico. Miren acá los murales que hay. Esta es la parte de arriba. Miren, por ejemplo, Domingo Frenz y Antonio Luis Beruti, los creadores de las escarabiertas. Acá reclutados. Y así, un montón de figuras de caballos criollos, de unas carretas impresionantes tiradas por bueyes. La verdad que es fantástico. Recorder absolutamente todo este lugar. ¡Guau! Miren esta parte. La primera junta de gobierno, imagino así. El primer gobierno patrio. Miren lo que se les explicaba. Es una locura. Lo que crearon acá es impresionante. Sinceramente, no es normal ver una cosa así. No es normal ver una cosa así, de este modo. Es fascinante todo lo que se recorre por acá. Mientras caminamos por la parte de adentro del cabildo. Miren, el clero, por ejemplo, acá atrás mío. De este lado, que son una institutriz. Miren con las vestimentas de la época, un sillón de la época. ¡Guau! Miren, clase admirada. Así se vestía la clase admirada. Es fantástico. Un cañón, por ejemplo, por acá. De este lado. Ahí. Y bueno, es una imagen de acá de los origines y cosas originales que imagino. De lo que se utilizaba en aquella época. No, la verdad que venía a recorrer toda esta parte del cabildo. Estas réplicas son perfectas. Es historia pura del argentino, pero en San Luis. ¡Ay! Miren esta parte acá arriba. La invencia de las columnas, los faroles, la galería son gigantes. Ahí estoy moviendo toda la parte de las creaciones de la figura. Las réplicas iguales. Y toda esta imagen gigante de la pirámide de Plaza de Mayo. De la recoba allá adelante. El hotel spa. Y las montañas allá al final. ¡Qué locura! Toda esta parte de San Luis. Vamos a entrar ahora a un lugar que dice el centro de las postas históricas. Pero no me deja de llamar la atención la inmensidad también del hotel. Que está mezclado entre todo esto. El hotel spa la recoba. Es gigante. Es de una construcción inmensa. Pero bueno, vale la pena recorrerlo. Así que vamos a entrar acá y vamos a ver con qué nos encontramos con esta parte que dice Camino de las Postas Históricas. Buenos Aires a Casa de Tucumán. Gente, esto es historia pura. Me fascina. Es impresionante que hayan recreado toda esta réplica acá en Pleno San Luis. Bueno, acá ahora hay dos cosas bien, bien interesantes. Por un lado, donde voy caminando ahora es un caminito donde te va marcando todas las postas que hacían. En realidad, los lugares en los que paraban cuando hacían el camino. Que viajaban en carreta, caballos, desde Tucumán a Buenos Aires y viceversa. Están todos los lugares en los que paraban con el kilómetro exacto en el que se detenían. La verdad que me parece magnífico. Y otra cosa que me llama la atención es que en este lugar hay como una especie de puestos. Pero preparados también así, con ese estilo colonial. Y una especie de cafetería que en este momento está cerrado. Está todo cerrado, no sé si por el horario o por qué cuestión. Pero ahí atrás mío lo pueden ver. Son todos puestitos, donde dice local 1, local 2. Son aproximadamente unos 6 locales, 8 locales. Donde imagino que ahí deben haber vendido todo tipo de artesanías. De todo tipo de cosas típicas de acá, del lugar y del historia, de lo que cuentan. Y las postas estas que les digo que están buenísimas. Y algo más interesante aún. Estas postas por las que voy caminando ahora. Miren, les muestro. Por acá es una posta. Y así vengo desde allá atrás. Con toda la información de los 1800 kilómetros. Esto que les digo. De cada posta en la que paraba. Vamos a ver por ejemplo esta. Vamos a ver qué es eso. Es la posta número 10. Fontesuelas, provincia de Buenos Aires. Una distancia de 284 kilómetros de Buenos Aires. 1.453 kilómetros de Tucumán. Ese lugar tenía esa distancia. Estos dos lugares, Buenos Aires y Tucumán. Y así te va mostrando todo. Pero si seguimos este camino. Llegamos a un lugar magnífico. Y es la otra réplica que les quería mostrar. Que es la casita de Tucumán. La casita de Tucumán. Venimos caminando desde allá. Y ahora seguimos. Y nos encontramos con esa réplica. Me imagino que va a estar fantástica. Wow, miren la imagen que voy teniendo. A medida que me voy alejando del Cabildo. De la Plaza de Mayo. Del Hotel Spa. Que está todo junto allá. Todo este camino. Están todas las postas de las que venimos hablando. Y hacia acá tenemos que continuar. Para llegar a la Casa de Tucumán. Son unos 400 metros aproximadamente desde acá. Pero miren la vista. Es maravillosa. Toda la montaña ahí. Ahí se asoma algo del Cabildo. Un poquito la pirámide de Plaza de Mayo. El Hotel allá. Nosotros tenemos que seguir caminando hasta llegar a la casita de Tucumán. ¿Cuál es la razón por la cual la hicieron tan separada? Para mostrar todas las postas. Está bueno. Pero igual las postas podrían estar más juntitas. Y teníamos la casita de Tucumán más cerca. Viene bien, viene bien para caminar. Viene bien para caminar. Así que está bueno. Está excelente estas réplicas que armaron acá. Me encantan. Es historia pura. Y la tenés toda juntita acá. Me parece, no sé, una idea curiosa. Pero a la vez de historia para aprender. Si sirve, está bien. Qué locura la réplica de la Casa de Tucumán. Vamos a entrar y vamos a descubrirla. Es fascinante. Es exactamente igual. ¡Guau! Bueno, estoy caminando la parte de adentro de la Casa de Tucumán. Y créanme, gente, que la réplica es exacta. O sea, el que vino acá y estuvo en la Casa de Tucumán original en Tucumán, se va a dar cuenta que es exactamente igual. Si lo ponen de repente acá de sorpresa, van a pensar que están en Tucumán porque todos los detalles son iguales. Las columnas, las ventanas, el color celeste de las puertas, cómo está pintado, cómo está hecha toda la estructura de la parte de las galerías, la parte también cuando uno empieza a recorrer todo el patio, la parte del aljibe, la parte final del patio de atrás también, que uno ve en la Casa de Tucumán original. La verdad es que es increíble que hayan hecho esto acá. Me parece muy curioso, me parece muy loco que hayan hecho réplicas de la Casa de Tucumán, del Cabildo, de la Torre de Plaza de Mayo. No, no es fantástico. Me parece muy, muy loco. Esto lo hicieron en el año 2016, a diferencia del Cabildo que lo hicieron en el 2010. Pero bueno, recorrer todo esto, recorrer la historia pura y estar adentro de la Casa de Tucumán, acá en San Luis, es como que te vuelve loco. Pensá que estabas de vacación en Tucumán, pero no. Vamos a salir y está en San Luis, es una locura. Vengan a visitarlo porque se van a sorprender todo el tiempo. A mí me parece muy, muy loco. Y aquello que se ve allá a lo lejos, ¿qué es? Está acá nomás de toda esta construcción del Cabildo, de la Casa de Tucumán y demás, pero es muy extraña. ¿Alguien sabe qué es? Preguntanos, gente de San Luis. En San Luis hay muchas construcciones raras, así muy extrañas, muy grandilocuentes, por todos lados. Me llama mucho la atención eso. Y así, gente, de esta madera le damos fin a un nuevo capítulo del canal. Espero que les haya gustado. Vino la lluvia, vino el frío, sigue habiendo sol en San Luis, una locura todo esto. Pero bueno, así le damos fin a este capítulo. Como le digo, siempre le dan mucho que puede ayudarlo a lo largo. Es increíble. Suscríbanse al canal, activen la campanita, ponganle me gusta. Nos vemos en un próximo capítulo del canal, gente. Chau.